Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de Far Cry Primal Voy a sacarlo ahora, ya veis, necesito 6 puntos de habilidad Tengo 5 y me falta nada para el sexto Vamos a hacer hoy en directo, vale, vamos a hacer en directo mientras comento algunas cositas Porque me habéis dicho también, espero voy a quitar el sonido de esto, vale, perfecto Me habéis dicho también que os de como consejos para sacar el platino, ¿no? A ver como lo he sacado yo En este caso los platinos de Far Cry, por ejemplo, los juegos de Ubisoft en general Me gusta bastante sacar los platinos porque tú puedes jugar a tu aire, tranquilamente el juego Y cuando terminas sacar los trofeos que te faltan En otros juegos, por ejemplo, tienes trofeos perdibles o tienes cosas similares, ¿no? Que tienes que estar un poco atentos mientras estás ahí Mira, vamos a hacer eso de mientras Mientras estás jugando tienes que estar atento a ciertos trofeos Si no tienes que volver a jugar a la historia principal, ¿no? Pues en este caso en los Far Cry, bueno, en los juegos de Ubisoft en general No tienes que pensar en nada mientras estás jugando Y cuando termines, simplemente, bueno, yo os voy a dar un consejo simplemente para este trofeo Y es que cuando empecéis a jugar, cuando tengáis el gancho y poquita cosa más Intentar sacar lo máximo posible en esto Quitad todas las zonas estas, los campamentos Intentar desbloquearlos Intentar desbloquear todas las creaciones que podáis, ¿vale? Desde el principio Intentar desbloquear todas las habilidades que podáis desde el principio Sé que es difícil desde el principio a principio Pero yo, por ejemplo, desbloqueé todo Y luego disfrutas muchísimo más O yo por lo menos disfruto mucho más del juego Porque tienes ahí un montón de cosas desbloqueadas Y estás mucho más, no sé, chetado, ¿no? Entonces está bastante guay Venga, hombre Vale, estamos haciendo Venga, venga Joder, se me está moviendo, tío Mira que normalmente tengo bastante buena puntería con el arco, ¿eh? Pero hoy estoy nervioso Hoy estoy nervioso Estoy nervioso, estoy nervioso Porque... Además, hay una curiosidad Hay una cosa bastante curiosa Y es... ¡Eh! ¿Por qué no mueres? Ahí, vale Hay una cosa bastante curiosa Y es... No lo he hecho a aposta, ¿vale? No lo he hecho a aposta Pero lo pensé el otro día Y es que el primer trofeo platino O sea, yo no empecé a sacar trofeos platino Porque dije ¡Wow! Trofeos platino No, no Empecé a jugar a Far Cry 3 En Play 3 Bueno, cuando me cambié de Xbox 360 a Play 3 Bueno, me cambié Que también tengo la de Xbox, ¿eh? O sea, me refiero que Que empecé a jugar en Play 3 Cuando me compré a Play 3 Me gustó tanto el Far Cry 3 Que empecé a sacar todo y todo y todo Y de repente dije ¡Coño! Si he sacado aquí unos trofeos No sé qué Y me di cuenta Que estaba a nada del platino Y dije Pues bueno, voy a sacar un platino Y así empezó todo, ¿no? Con ese trofeo Luego... Luego pasó... Luego pasó con Hitman Absolution Lo mismo Me gustó tanto el juego Que me saqué casi el platino Pero casi, casi, casi Sin darme cuenta Porque, o sea Le metí de horas a ese juego Y bueno De hecho Este es el platino número 50 Cuando salte Y es raro Porque Justamente O sea, no estaba esperando De este momento ni nada Simplemente que El trofeo platino Número 50 Va a ser el mismo Que el número... Bueno, el mismo Me refiero a la misma saga Que el número 1 Tengo el parque 4 También trofeo platino La verdad que Muy buenos juegos Y... Y la verdad que Contento, contento, contento Me ha gustado mucho el juego Si queréis Haré una... Un vídeo opinión De estos Trabajados Que os comenté ¡Oh! Límite de experiencia Has alcanzado el límite Y no podrás obtener más No obstante Hay muchos encargos Que ofrecen puntos de habilidad Como recompensa Financia todos los encargos Para conseguir Los puntos Y completar el árbol de habilidades Algunos encargos están ocultos Y se desbloquean Completando otros encargos Vale Vale Pues... Pues... Espera Tengo que escuchar Eclique Tengo que escuchar Ese sonido magnífico A ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! Ahí tenemos Ahí tenemos Super depredador Trofeo platino De... De Far Cry Ya tengo todos Perfecto La verdad que muy contento Muy contento Porque es un... Es una saga que me encanta O sea, es una saga Muy, 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 muy A ver No es perfecta Ni mucho menos Pero... Divierte muchísimo A mí por lo menos El Far Cry 3 El 4 Y el Primal Me han gustado mucho Y el 2 también El 2 Hubo unos fallitos Que no me gustaron mucho Pero... Pero... Me gustó bastante Incluso igual algún día Me animo a sacar El platino del 2 Pero bueno Ya veis aquí Todos los trofeillos Y... Nada Poquito más Poquito más Poquito más Mi consejo para sacar este platino Ya os digo Simplemente disfrutar El juego Disfrutarlo Intentar cuanto antes Desbloquear todo que podáis Tanto en creación Como habilidades Como en lo que son Puestos de mando Y... Una vez que terminéis Tranquilamente Pues sacáis lo que os falta Y... Y listo No sé cuánto os llevará Pero bueno Tampoco... Eh... No sé No sé cuánto os llevará Pero bueno 25 horas No sé 30 No lo sé No lo sé Pero bueno Más o menos Así que... Bueno Vamos a terminar esto Venga Ya simplemente por... Por terminarlo A ver si... Ya por terminarlo ¿Dónde estás? Vale ¿No vienen más? Venga hombre Venid más Venid más Si tenéis alguna duda De algún trofe En particular Podéis ponérmela Podéis ponérmela Por los comentarios ¿Vale? Y así Os contestaré Y... Y listo Mierda Podría haberme Eliminado directamente Tío Que tonto soy Vamos Es que este Esta lanza Está mejorada Al máximo Y... Y les hace muchísimo daño Les hace muchísimo daño Ahí estamos Vale Ya está ¿No? Hay más Eh Que hay una arriba Matadle Hombre Al de arriba No me seáis Matadle ya Vale Ya está ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Todavía hay más? Madre mía Esto que va a ser Simplemente el trofeo Venga Hay otra ronda Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Que tampoco es cuestión De estar dando vueltas ahora Sin más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradezco muchísimo Si necesitéis algún consejo Ponérmelo En los comentarios Os contestaré cuando pueda En cuanto lea los comentarios Siempre contesta Ya sabéis Eh Y poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós